en el amor en los negocios quiere salir adelante trabajo magia blanca trabajo oscurantismo y trabajo magia negra para que usted logre los objetivos que usted desea todo ser humano en la vida tiene que triunfar merece ser feliz merece salir adelante y tiene que darle gracias a los santos espíritus por los favores recibidos así es que si usted llama ahora mismo al 320 257 06 66 su vida cambiará y tendrá un entorno diferente un cambio totalmente diferente y no va a ser la persona que antiguamente era usted que venía con los hombros caídos la frente en el suelo acongojado y sufriendo apenas venga a mi consulta recobrará su identidad levantará sus hombros su pecho saldrá a su cabeza se levantará con su cara y sonreirá será feliz en todo lo que emprenda el triunfo es para usted el éxito es para usted y si me llama de inmediato triunfará 320 257 06 66 en colombia en el sur de américa desde aquí controló las demás sedes nacionales y en colombia 24 sedes nacionales para su servicio